Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, Supercell publicó una nueva imagen hace unos días y que hasta el momento se está especulando si se reveló un nuevo Brawler o nuevas skins. Además, te mostraré todos los mapas y composiciones para el desafío del campeonato mundial de Brawl Stars que comienza en pocas horas. No sin darte mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle clic aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran Armada Panzer. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. Y bueno, antes de ir con el tema central del video, ayer justamente en directo chicos, un suscriptor nos recordó que justamente para este nuevo modo de juego Duelos no había llegado esa famosa misión de mil fichas. Que claro, si recordamos un poco en los anteriores modos de juego, en muy pocas semanas o casi en el inicio de temporada llegaba a su misión de mil fichas, ¿verdad? Sin embargo, hasta ayer no teníamos novedades acerca de que si realmente tendremos ahí una misión por Duelos de mil fichas o no. Y justamente aquí por fin chicos acaban de colocar la misión de Duelos, ¿eh? Y claro, Supercell está intentando dar un soporte al modo de juego Duelos. Y claro, esto también es básicamente para aportar en el progreso del Brawl Pass. Porque justamente en un video anterior chicos, por palabras de Frank, Duelos había decaído mucho en popularidad. Entonces es casi inviable o imposible, ¿eh? Que Duelos retorne en la próxima temporada. A muchos jugadores sí les gustó. Entonces esperemos que por ellos al menos pueda regresar. Porque en lo personal no juego mucho Duelos. Pero hay mucha gente, no bastante, pero sí mucha gente que sí estuvo jugando y está jugando Duelos. Porque se les hace muy divertido. Y aquí tenemos por fin el campeonato mundial de Brawl Stars, ¿eh? Que inicia ya en muy pocas horas. Y ese desafío durará 72 horas, ¿eh? O sea, 3 días. Y será de 15 victorias. Mucha suerte. De antemano te voy diciendo que ve entrenando si quieres conseguir las 15 victorias, ¿eh? Sé que será muy difícil, pero si juegas concentrado, sin desesperarte, es muy probable que salgas victorioso. O consigas avanzar más de lo que tenías planeado, ¿eh? Pero para que puedas entrenar, te mostraré a continuación los mapas y las composiciones. Y el primer mapa es Knockout, en Roca de Bell. Y las composiciones son las siguientes. Fang, Grom y Bo. Y la siguiente es Tig, León y Brock. Recordando, chicos, que Fang está muy fuerte, ¿eh? Entonces, son 3 partidas que deben ganar aquí para pasar a la siguiente fase. O sea, siempre 3 partidas en cada modo de juego. Y el segundo mapa, el segundo modo de juego es Balloon Brawl en Super Estadio. Y las composiciones son las siguientes. Dynamite, Jessie y Mortis. Y la segunda es Surge, BB y Grom. También aquí 3 batallas. Y el tercer modo de juego es en Atraco, Refugio. Y las composiciones son las siguientes. Cold, Rico y Bell. Y la segunda composición para este mapa es Brock, Grom y Piper. Y la última composición es Bull, Poco y Darryl. Poco, obviamente, curando y acompañado de dos tanques. Y el cuarto mapa es en Zona Restringida, en Pista Ardiente. Y las composiciones son las siguientes. Poco, Rosa y Sandy. Y la siguiente composición es Darryl, Jackie y Grom. Y el quinto y último mapa es Atrapajemas, en Broom Broom. Y las composiciones son las siguientes. Tara, Rosa y Sandy. Y la siguiente composición es Spike, Jessie y Crow. O Funk. Ya ustedes van probando porque Funk está muy roto. Así que puede servir hasta incluso en cualquier mapa. Ahora hablaremos de la nueva imagen. Porque es la última. Así que diremos que es la nueva imagen que Supercell publicó en sus redes sociales. Y claro, esa imagen está muy hermosa, chicos. Y también muy interesante. Así que vamos a explicar de lo que puede haber en esa imagen. De lo que podemos también encontrar. Y como estamos viendo aquí, chicos. Esta fue la imagen que Supercell publicó en sus redes sociales. Quizás muchos ya lo han visto. Pero también este video va dirigido para el que no siempre está al tanto de lo que acontece en el juego. ¿Correcto? Pero aquí ellos añaden una descripción. Introduce una moneda para brawlear. ¿Qué otros juegos de arcade se te ocurre brawificar? Y bueno, chicos. Aprovecha que estamos analizando esta imagen para que dejes en los comentarios aquí en el video. ¿Qué otro juego se te ocurre para que sea brawificado? Para dar pase, chicos. Para saber también cuáles son sus ideas de otro tipo de juegos arcade. Y ya analizando la imagen, chicos. En principio vemos a Jesse entrando a una sala de juegos de ficha. Aquí en Perú lo llamamos así. Y por el lado izquierdo de su pantalla vemos a Bull muy concentrado también jugando un juego muy singular. Llamado Camper. ¿Pero por qué está jugando un juego llamado Camper? A ver, chicos. Porque normalmente Bull tiene una fama de estar escondido entre los arbustos, eh. Entonces él sería un famoso Camper de ese mismo juego. O sea, está jugando un juego que sería de él mismo. Y bueno, chicos. Esa sería la gracia del por qué está él ahí sentado jugando eso, eh. Y claro. También encontramos algunos posters en la pared. Que claro, posters muy interesantes. Recordando que cada poster está representado como una parodia de las películas que ya existen. Incluso de videojuegos, eh. Que también ya existen con las skins, obviamente, de cada uno de los Brawlers que aparecen ahí. Y bueno, chicos. Lo que sí se puede ver claramente es que Jesse está dentro de Star Park, eh. Obviamente todo esto está dentro de la Star Park. Porque ahí vemos varios símbolos de la Star Park. Así que vale la pena recordar muy bien eso. Y bueno, como siempre, también se logra percibir la media de Spike colgado casi a la altura de la cabeza de Bull, eh. Ahí arriba. Y bueno, chicos. Más posters y claramente más máquinas antiguas de juegos de pelea, eh. Pero aquí hay algo curioso. Y es que las sillas, o PAF, para ser más precisos, son de cajas Brawl, eh. Pero me gustaría saber qué más viste tú en esta imagen. Quizás viste algo que probablemente no mencioné aquí. Y bueno, por lo demás podemos ver que hay varias máquinas de juegos. En primer lugar vemos una máquina de carrera. Que abiertamente se trataría de Car, eh. Luego se puede visualizar también un juego de pelea del primo. Que bueno, esta vez tiene el skin del tigre. Y por allá vemos una máquina que dice Super Metroid, eh. Que también está haciendo alusión a los juegos antiguos. Que ese juego podría ser inspirado también en Mega Man, eh. Así que es muy probable que se trate también de ese tipo de juegos. No tengo tantas ideas de juegos de máquina. Solo he jugado y visto algunos como Tekken, The King of Fighters, Metal Warriors. Que también había en máquinas, eh. Metal Slug. Que fue un juego muy entretenido de ficha también, eh. Pero lamentablemente poco a poco se fueron retirando las máquinas de juego. Para dar paso a la Playstation. Ahí teníamos también juegos de pelea, de fútbol. Como el Win 11, eh. Y cosas así que claro, también eran muy buenas. Sobre todo si era de fútbol, eh. A mí me encantaba jugar Winning. Porque de plano elegía jugar fútbol con mis amigos. Donde nos quedábamos dos a tres horas, eh. Jugando para luego irnos a nuestras casas. Para alistarnos e ir al colegio al mediodía, eh. Qué buenos recuerdos. Y bueno gente, espero les haya gustado el video. Me gustaría saber si ya se están preparando para jugar el desafío con sus compañeros, eh. Ahí les dejo los mapas y también las composiciones. Que les puede servir de mucho, eh. Si tienen afán, pues úsenlo chicos. Pruébenlo porque ahora mismo es uno de los Brawlers más fuertes y fuera de control que tiene el juego, eh. Además, ¿qué opinas de la imagen que publicó Supercell? ¿Crees que hay algo más escondido ahí o no? No olvides dejar tu Panzer Like y suscribirte. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. Chau.